Música Hola que tal me da mucho gusto estar el día de hoy aquí contigo ahora vamos a ver como podemos hacer un pantalón acampanado estos pantalones pueden ser muy modernos también pueden ser muy elegantes como un pantalón para una fiesta de noche también puede ser como un pantalón para la playa estos pantalones la característica es que queda más amplio aquí en la parte del bajo y vamos a ver como podemos hacer esta transformación primero que nada voy a necesitar hacer el básico de pantalón aquí en la parte de arriba te voy a dejar el enlace por si todavía no sabes como hacerlo ya que tengo hecho el básico del pantalón ahora voy a hacer la transformación voy a comenzar primero con el delantero primero como primer paso voy a bajar en la cintura de 2 a 3 centímetros para que no me quede muy arriba esto es que vas a marcar aquí por ejemplo aquí yo voy a bajar 2 centímetros y vuelvo a trazar la línea curva la misma forma que tenía la línea curva aquí en la parte de arriba ahora la tengo que bajar apuntar aquí estos dos puntos y ahora voy a marcar una vista esta vista va a medir 5 centímetros de ancho entonces de donde ya marque ahora la cintura voy a marcar ahora la vista marco aquí 5 centímetros acá también vuelvo a marcar 5 centímetros lo voy a unir también con la misma forma que viene aquí arriba aquí en la parte de abajo a unir estos dos puntos esta parte de aquí va a ser la vista ahora tengo que volver a hacer la pinza la misma medida que tiene en la parte de arriba pero ahora la voy a marcar en la cintura aquí en la misma línea donde yo hice la pinza solo que ahora la voy a bajar en este del delantero tengo un centímetro y medio para pinza quiere decir que voy a marcar 7 milímetros hacia cada lado y la misma medida de largo de pinza que ya tenía los voy a marcar acá por la misma línea y vuelvo a trazar esta pinza si yo quiero que me quede acampanado así como este modelo que la campana viene abajo y lo demás queda pues más pegadito entonces aquí en la parte de abajo voy a marcar el ancho de la campana en el bajo tiene aquí 9 centímetros a cada lado yo aquí le quiero dar un ancho de campana de 5 centímetros voy a marcar 5 centímetros también hacia cada lado como este quiero que me quede más ajustado de aquí de la línea de la rodilla puede subir de 4 a 6 centímetros dependiendo desde donde queremos que inicie la campana esta ocasión yo voy a subir aquí 5 centímetros y esta medida la voy a escuadrar hacia ambos lados aquí te lo estoy haciendo yo en miniatura pero se hace de la misma forma cuando lo queremos hacer ya en grande esta ahora va a ser la línea esta que me acabo de marcar desde la que va a iniciar la parte de la campana aquí voy a juntar desde este punto hasta el punto donde yo marqué la nueva campana para evitar que se cuelgue aquí en las partes del bajo aquí voy a subir un centímetro o un centímetro y medio dependiendo lo amplio que quieres la campana pero por ejemplo aquí subo un centímetro si la quieres más amplia pues le puedes subir un poquito más para evitar que se cuelgue y también este lo voy a unir con una línea curva pero lo más recto de la línea curva así mira lo volteo y lo vuelvo a unir ya que me queda aquí hecha la transformación tengo que suavizar estos ángulos que no se vea este quiebre y si por ejemplo quiero que tenga menos volumen aquí en esta parte puedo buscar aquí el centro para que este pantalón me quede más entallado en la parte del muslo y de aquí voy a buscar el centro que serían 14 y aquí voy a meter aquí un poquito como un centímetro o un centímetro y medio dependiendo lo que nosotros lo queramos entallar y vamos a suavizar este centímetro y medio con una línea que venga hasta este punto aquí también lo voy suavizando para que me quede así entonces ya este molde me va a quedar en esta forma esta misma transformación que le hice al delantero tengo que hacer aquí yo con la parte del trasero el primer paso es que vamos a bajar en la cintura dos centímetros y lo vamos a unir con una línea que esté de la misma forma que esta que yo tengo aquí en la cintura ahora voy a marcar el ancho de la vista como este que tengo aquí esta vista mire cinco centímetros de ancho voy a marcar aquí la vista y la voy a unir con la misma forma ahora voy a marcar de nuevo la pinza aquí tengo yo tres centímetros de pinza voy a marcar un centímetro y medio hacia cada lado y voy a dar el mismo largo que tengo en esta pinza de atrás mire catorce centímetros vuelvo a marcar aquí también catorce centímetros y la vuelvo a unir ahora vamos a subir aquí en la rodilla la misma medida que tú subas en la parte del delantero es la que vamos a subir en la parte del trasero aquí subí yo cinco centímetros en esta parte también marco aquí cinco centímetros también aquí los voy a escuadrar hacia los dos lados vamos a aumentar también aquí lo mismo que aumentamos aquí en el bajo que aquí aumente cinco centímetros a cada lado aumento cinco y aquí también voy a aumentar cinco centímetros y los vamos a unir hasta este punto en la parte de aquí arriba en el muslo también voy a buscar aquí el centro y voy a recorrer aquí también un centímetro o un centímetro y medio dependiendo lo que tú lo quieres entallar y vamos a trazarlo a suavizar estas líneas que se haga una sola línea continua en la parte del bajo vamos a redondear estas puntas subo un centímetro a cada lado y también lo voy a unir poniendo la parte más curva hacia el lado del costado y la más recta hacia el centro suavizamos las líneas y te lo voy a marcar aquí como es que me queda ya lista esta transformación así se hace la transformación para hacer este modelo de pantalón que viene justo al cuerpo y después se abre la campana si por ejemplo te gusta más este modelo acampanado vamos a ver cómo se hace esta transformación también la voy a hacer primero que nada en el básico y en el delantero si quieres que te quede igual un poquito más bajo de la cintura pues también aquí vamos a bajar primero en la cintura de 2 a 3 centímetros esto es una medida muy cómoda y vuelvo a trazar la línea aquí también voy a marcar la vista esta la quiero yo de 5 centímetros de ancho es una vista bastante cómoda y también aquí voy a marcar con la misma forma en esta parte voy a marcar de nuevo la medida de la pinza en la parte de adelante que tengo un centímetro y medio para pinza marco 7 milímetros hacia cada lado y el largo de pinza el mismo que tú le diste que puede ser de 6 o 7 centímetros y vuelvo a juntar los puntos para hacer la pinza ahora como yo no quiero que me quede desde aquí la campana la voy a trazar desde la parte de la línea de cadera o puede ser también desde la parte del muslo en donde a ti te guste a mí me gusta que venga ahora desde acá de la parte de arriba del muslo entonces a este lo voy a dejar todavía más acampanado y vamos a dar ahora lo que nosotros queremos que crezca esta campana aquí por ejemplo yo tengo una medida del bajo de 9 y ahora se la voy a dar de 20 lo voy a marcar hasta esta parte también en el otro lado voy a marcar 20 centímetros esta medida es más bien dependiendo del gusto y dependiendo de la moda y ahora tengo que juntar este punto con este de aquí arriba y con este de aquí de la cadera esta campana como es más amplia voy a subir aquí en la parte del bajo un centímetro y medio que lo voy a marcar en los dos lados y lo voy a unir a esta parte que es el centro con la parte más curva hacia los costados y ahora el trazo de mi pantalón va a ser hasta acá estos ángulos antes de remarcarlo estos ángulos los tenemos que suavizar para que me quede aquí una sola línea y los vamos a juntar ya mi trazo de mi pantalón viene por esta parte de aquí el tiro aquí queda igual no lleva ninguna modificación y este trazo nos tiene que quedar así y así es como me queda hecha ya la transformación para el delantero ahora vamos a hacer la misma transformación pero en el trazo del trasero vamos a bajar en la cintura los mismos dos centímetros que bajamos en la parte del delantero y vuelvo a trazar la línea de la cintura bajamos ahora aquí marcamos cinco centímetros para hacer la vista la volvemos a marcar voy a bajar la pinza en la parte de atrás tengo tres centímetros como pinza quiere decir que tengo que marcar un centímetro y medio hacia cada lado doy el mismo largo en la pinza de atrás puede ir de 12 a 14 esta medida va en relación a la estatura si eres una persona alta pues le vas a dar 14 si eres más bajita va a llevar 12 y vuelvo a trazar aquí la pinza ahora aquí en la parte del bajo voy a dar la misma medida que di en la parte de adelante entonces voy a aumentar lo mismo que aumente en la parte del bajo a partir de la medida de aquí de a partir de aquí yo aumente ahora 13 centímetros esos mismos 13 son los que yo tengo que aumentar acá 13 centímetros hacia cada lado y ahora y ahora ya voy a juntarlo con la parte de aquí arriba recuerda que si se hace este quiebre no nos tiene que quedar así este lo voy a suavizar y lo tengo que emparejar desde acá mira pero que venga suave porque si aquí le aumentamos esta parte de aquí nos va a quedar grande entonces vamos a suavizarlo un poco a que continúe en esta forma en la misma línea tiene que continuar y aquí también lo voy a juntar aquí hasta la línea del tiro en esta parte del bajo también voy a subir aquí un centímetro y medio y lo vamos a redondear igual hasta la línea del centro y así me queda hecho ya este es el trasero este es el delantero con este vamos a hacer este modelo del pantalón que viene un pantalón más acampanado desde la parte de arriba yo te invito a seguir este es todo un curso completo en el que vamos avanzando paso a paso y vamos viendo cómo hacer los diferentes trazos primero hacemos el básico y después hacemos diferentes transformaciones tenemos nuevo video todos los martes para que no te lo vayas a perder tenemos todos los martes de costura y esta transformación es la que tengo ahora para hacer este modelo de pantalón aquí tengo el delantero y aquí tengo el trasero si tú quieres ver cómo se confecciona este pantalón pues déjame aquí abajo tu comentario y vamos a ver también cómo lo cortamos y cómo lo cosemos y me dices si si te gustó pues me dejas aquí en la parte de abajo tu comentario si si te gustaría ver cómo se confecciona bueno bueno pues esto ha sido todo yo espero que te guste mucho que te sirva mucho que practiques mucho y yo te espero aquí la próxima para seguir descubriendo juntos qué hará hoy adiós chau chau Gracias por ver el video.